Bienvenidos a las 8.45, hoy día lunes 18 de mayo, es un gran gusto estar con usted, Paola Hurtado. Hola Juan Luis, buena noche. Bienvenida, estamos ya dispuestos para darle la bienvenida al vicepresidente de la república recientemente designado por el congreso, Alejandro Maldonado Aguirre. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a las 8.45 y arranca esa conversación. Señor vicepresidente, buenas noches. Cuéntenos para empezar esta plática, ¿en qué momento surge su nombre como un candidato para ser presentado en esta terna al congreso de la república? ¿Cuándo se enteró usted? Le diré que hace ocho días no lo sabía. ¿El lunes pasado? El lunes no lo sabía. Desde luego no está enterado de los movimientos que se dieron en el congreso. Y cuando ya estaba integrada la tercera terna presentada, me llama un amigo diputado Pablo Duarte y me dice, mire Alejandro, tiene usted que ir ahí a esa terna porque usted sí puede ser un elemento de consenso. Y ya resulta que Oliverio, un jurista de gran prestigio y peso en el mundo del derecho y también de la política, va a renunciar. De manera que si usted nos acepta, podemos pedir que se considere su nombre. Y lo hice. ¿En qué momento le habla el presidente de la república? Inmediatamente después que hablé con los diputados, el presidente me invita a reunirme con él. ¿Y qué le responde usted al presidente? ¿Le pide algún tipo de condición para aceptar? Ninguna, ninguna, ninguna. Ni yo le puse condiciones, ni él tampoco. Simplemente me dijo que mi nombre había sido considerado anteriormente. Y que en vista de que yo podía ser un elemento de conciliación, se aceptaba ir en la terna. ¿Y es sensato aceptar sin condiciones ser vicepresidente de un gobierno calificado de profundamente corrupto? No, desde luego que uno tiene su propia calidad y solvencia y seguridad en sus decisiones. En este caso, yo al señor presidente le dije que sí aceptaba. Posteriormente, cuando se produce la elección, la toma de juramento en el Congreso, y llevo a Palacio Nacional, que el presidente me recibe, me presenta ante los medios, y luego me presenta ante el gabinete, posteriormente ante el cuerpo diplomático y organismos internacionales, yo siempre dije, si yo necesitara un testigo fidedigno, es el presidente de la República, porque él sabe que nunca le mandé operadores, nunca le mandé mensajitos, nunca le mandé ninguna señal de que yo podría ser un elegible para el cargo. Pero, en realidad, quienes tenemos vicepolítica, nos brotan la sangre de la política, y en ese momento, pues, yo creo que es un cargo político de primer nivel, muy comprometido, muy difícil, pero también con la buena voluntad de la gente. Y, bien, podemos hacer algo. Voluntad suya. Señora Aguirre, ¿cuál es su expectativa de ocupar la vicepresidencia en un momento político como este? Apenas hace dos días, 60 mil ciudadanos pedían la renuncia del presidente de la República que conversa con usted para ofrecerle esa postulación. También hay un movimiento que está pidiendo cambios estructurales en el sistema político, reformas a la ley electoral, a las comisiones de postulación. ¿Qué papel jugaría usted o juega usted en esta coyuntura? Claro, el de ser receptor de esas corrientes y transmitirlas. Además, no es nuevo. Yo creo y puedo decir soy un libro abierto ante los ciudadanos porque soy de los pocos políticos que ha escrito sus memorias en vida y las he puesto en circulación y yo he vivido todas esas vicisitudes. Es decir, los problemas que la sociedad tiene los conozco y en parte uno puede dar una contribución para la rectificación de los pasos de la política. Pero hablemos de contribución y hablemos de rectificación. Para empezar, el antiguo secretario privado de la vicepresidencia, el señor Juan Carlos Monzón, es considerado una especie de zar de la corrupción en este gobierno. Sus computadoras se cree guardan una cantidad de información que describe un volumen inmenso de negocios que se desarrollaban desde la vicepresidencia de la República. Contribución, dice usted. ¿Cómo va a contribuir a que eso se ventile, se discuta y, por supuesto, se procese en Guatemala? Transparentado y que alguno de los entes legitimados para la investigación quisiera llegar a esas fuentes, yo las abro. Inclusive, en cuanto llegué, mi primera disposición fue pedirle a la Contraloría de Cuentas que me enviara los auditores para hacer un balance de cómo se encuentra la vicepresidencia en este momento. A pesar de que usted sabe que la Contraloría realmente no controla mayor cosa, frente a la Contraloría han pasado todos los negocios del mundo, como, por ejemplo, esta estructura de la línea que contrabandeaba sin que la Contraloría se enterara. Bueno, vamos a ver, si el Contralor tuviera los recursos, los medios, las denuncias y esas cosas, pues debe de usarlos. Sobre rectificación, la Secretaría de la Transparencia que se creó en esta administración de gobierno a cargo de la señora Verónica Taracena, lo que menos ha hecho es abrir procesos que buscan la transparencia y la fiscalización. Se habla mucho que fue utilizada más bien para coaccionar o actuar en contra de adversarios de la vicepresidenta o para ejercer cierta presión. Postera de tortura se le llama. ¿Usted considera que esta secretaría debe seguir, señor vicepresidente? Pero precisamente por eso hablo de la rectificación de todos aquellos cursos que van incorrectamente, que son denunciados o que son sospechosos, tenemos que depurarlos. Entonces, ¿se va a deshacer de Verónica Taracena? Bueno, ella no corresponde a la vicepresidencia. Sino a la presidencia. Sí, pero yo creo que ya no está en servicio. Verónica Taracena tiene esta información que no está ejerciendo sus funciones. Así creo yo. Apenas tengo unos días y pues estoy enterándome de todo el volumen de asuntos que ahí se atienden. Hay un antiguo secretario de Aguas de la vicepresidencia de la República, el señor Pablo González, que aquí en esta mesa y en prácticamente todos los medios del país, defendió con enorme vehemencia el pago de 22 millones de quetzales para comprar una especie de solución salina para vertir sobre el lago de Amatitlán con la inspiradora idea de que habría de limpiar las aguas del lago, a pesar de que los ríos seguían llevando contaminantes. ¿Ese señor se va a mantener en su puesto? ¿Va a discutir usted con el... Tengo entendido que él había renunciado. ¿También ha renunciado ya? Ante mí no, es decir, no me consta. Pero sí escuché en uno de los medios que él había renunciado. Lo vamos a corroborar. ¿Y usted, por ejemplo, va a investigar ese negocio de la compra de esa solución para vertir en el lago? Bueno, sí. Es un proyecto que manejaba la vicepresidencia. Tengo obligación de tener las auditorías propias de la vicepresidencia. Así como lo usted describe, pareciera que hoy, que prácticamente fue su primer día de labores, lo recibe... Su primer día hábil, sí. Lo recibe un despacho cargadísimo de asuntos pendientes, de personas de las que usted debe informarse de su trabajo. En estos meses que quedan de gobierno, ¿qué plan de acción tiene usted concretamente para salir bien usted de este cargo personalmente y también institucionalmente ejercer la vicepresidencia de una manera distinta? Efectivamente, tenemos que actuar con mucha seriedad y mucho orden. Creo que no puedo solo. Sinceramente, no puedo solo. Necesito equipos estructurados. Mi problema es que, aunque yo tengo una larga experiencia política, estoy separado de ellos desde hace años. Porque era un magistrado. Y ahora estoy solo en el mundo jurídico y conozco brillantes juristas, pero que no tienen mucha experiencia en administración pública y menos en control y suspicacias para ver las cosas. Y por eso es que yo estoy buscando gente que me ayude. Y tengo que decir que no quiero cometer errores de precipitación. Y yo voy a anunciar el nombramiento del secretario general con 48 horas de anticipación a nombrarlo. Que haya un espacio de tiempo para que me llegue alguna denuncia y yo tenga que investigar a la persona. Porque este mundo es muy complejo. Y ahí todos me resultan con un esqueleto en el clóset. El secretario que usted anunció que lo acompañaría, que no tiene el finiquito, ese interventor de FEWA, ya no va a acompañarlo. No, no puede porque no ha obtenido finiquito. Pero sí quiero decir que yo lo conozco. Desde hace como 30 años, conozco su casa, quedaba cerca de la mía, su hogar, su familia. Un hombre sencillo, tratable, moderado, sin opulencia, sin lujos y realmente muy inteligente y sobre todo con un buen don y mucho servicio. ¿A usted le da desconfianza la opulencia y el lujo? Pues en realidad a él, en su caso personal, que lo he conocido toda la vida, pues siempre ha mantenido. Sí, usted habla de coherencia en ingresos y gastos de una persona a la que conoce desde hace mucho tiempo. Sí, pues ha sido un buen empresario. Pero yo le pregunto en términos generales, ¿a usted le inspira desconfianza la gente que ostenta y, digamos, exhibe lujos? Mire, yo sí creo en cierta moderación y en ese sentido es un error y una torpeza en un país como el nuestro hacer cosas en que puede darse una mala apariencia. Y a veces, y yo le contaba una vez a un expresidente, le decía esos comentarios, tener cuidado, le dije, porque a mí me consta que yo conocí cuando se estaba construyendo la casa de un presidente ir a ver una casa normal, con las estructuras corrientes a su nivel y su... Pero le dije, fíjese que en la calle anda diciendo que los grifos son de oro y que los pisos son de mármol de Carrara. Así dicen, sí, así andan diciendo. La gente se pregunta si usted está consciente que podría asumir como presidente de la República en el caso de que el señor Otto Pérez Molina renuncie a la primera magistratura. Sí, pero no doy pasos para llegar a ello, porque primero tengo una institucionalidad, un sentimiento constitucional bien arraigado y sobre todo de la legitimidad constitucional. Y yo creo que el presidente ha dicho que ha llegado a su posición por el voto soberano del pueblo y él tiene sus decisiones. Jamás, jamás precipitaré ni insinuaré nada que implique que yo quiera llegar por alguna vía. ¿Y qué pensó usted el sábado cuando vio este inmenso volumen de personas en la plaza de la Constitución protestando en contra de la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Pérez Molina? Bueno, primero, es un espectáculo de civismo. Segundo, recuerda que cuando me preguntaron qué opinaba sobre ello, dije que era un derecho constitucional, un derecho humano fundamental, el manifestarse. Yo fui víctima de la represión cuando queríamos manifestarnos y nos reprimieron con gases lacrimógenos, a balazos, nos metieron a la cárcel e hicieron una serie de groserías. Y no era solamente en la época que yo participé, desde que yo era niño, las manifestaciones terminaban disueltas, a garrotazos o a balazos. En este momento el pueblo salió en una conducta cívica ejemplar. Y yo luego fui a ver los medios internacionales y el elogio era para los guatemaltecos, que observaban una conducta ejemplar digna, que no terminaba en tropelías ni vandalismo. Y también el gobierno que respetó ese derecho. Señor vicepresidente, siempre en un caso hipotético de que usted asumiera la vicepresidencia, o incluso desde la vicepresidencia, ¿qué reformas del sistema político estaría usted dispuesto a respaldar, a permitir que se hagan antes de que usted entregue el mandato? Me refiero a ese clamor que vimos en las protestas de varias semanas, que piden reformas a la ley electoral, como le decía, incluso reformas a la Constitución de la República. ¿Usted las apoyaría, señor vicepresidente? Vea, todo lo que sea institucionalidad, la apoyamos. Pero ocurre, y lo decía el poeta Heraclio Cepeda, cuando las aguas se desbordan y llegan a causar catástrofes, es porque alguna vez se estaba lloviendo en la colina y no nos habíamos querido dar cuenta. Esto es un proceso que ya viene de lejos, que va acumulando ese desgaste y esa impaciencia, de manera que las reformas son correctas. Cuando yo llegué a la Asamblea Constituyente, el primer día de la presencia, planteé un decalo ético de la Asamblea Constituyente y solo obtuve 26 votos. Eso para mí fue una señal de que realmente no tenían la visión del deterioro que pueden causar estas circunstancias. Ustedes lo han denunciado, lo han denunciado la gente, que hay corrupción en todas partes, en todas partes. ¿Y cómo debe responder el Ejecutivo del que ahora usted forma parte a esa protesta de los ciudadanos? Bueno, dándoles una respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? Y hay que hacer reformas estructurales, hay que plantearlas. ¿Y usted ve a ese Ejecutivo capaz de ofrecer esa respuesta? Claro, yo sí creo que hay una posibilidad de entendimiento, porque hay percepción, no hay engaño. ¿Qué reformaría usted inicialmente? Bueno, hay elementos sustanciales. La ley electoral y de partidos políticos puede ser reformada. ¿Para buscar qué? Porque hay dictamen de la Corte de Constitucionales, por lo menos controlar aspectos como el financiamiento, la publicidad, la organización, la fiscalización. Yo le escucho a usted decir, por lo menos, y a mí se me hace enormemente insuficiente. Es que yo no quiero hacer poquitos cambios. Yo en realidad quisiera cambiar este sistema que se ha pervertido de una forma que es absolutamente inescrupulosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Le diré algo. Por ejemplo, no podemos evitar el principio de la reelección porque es constitucional, pero ese es el deterioro. Pero sí podemos regularlo. No necesariamente tiene que haber reelección consecutiva. Bueno, se puede buscar... No puede haber consecutiva si no puede ser alterna. Pero le digo, hay mecanismos, por ejemplo, que se deterioraron porque la intención de los constituyentes del 56, porque yo lo escuchaba, decía, era que se generara una clase política parlamentaria. Usted me está hablando de 65 años de historia en el país. En aquella época estaban pensando en Weston Churchill, que podía ser parlamentario toda su vida, pero luego hubo ese extremo de que la reelección no fue garantía de la calidad legislativa. La lista nacional tenía esa intención, de que cada partido pusiera los más ilustres, que no podían ganar una elección en un departamento porque no eran conocidos. Y que entonces en la lista nacional figuraran una especie de senadores con profundos conocimientos que fueran la guía y orientación del parlamento. Pero es cuestión de los partidos y también es cuestión de los que los votan, porque evidentemente también hay una gran inmadurez. Hay una responsabilidad compartida, dijiste, entre políticos y mandantes. Sí, sí. Y por eso en la Corte de Constitucionalidad se hizo una vez un dictamen sobre las reformas al aspecto de financiamiento de los partidos y de la publicidad. Es un dictamen viejísimo, de hace como 20 años, y ahí se anunciaba. ¿Por qué de nuestros recursos van a pagar publicidad de cancioncitas y eslogans cuando no llevan un contenido de formación ideológica y de explicación de programas? ¿Por qué pagamos publicidad de producto comercial? ¿Y usted en algún momento sintió afinidad con la ideología del Partido Patriota? Pues yo no pertenecí a ningún partido. Le diré una cosa, ni siquiera del Partido Unionista fui afiliado. Cuando ellos me propusieron ir al Congreso no me pidieron que me afiliara al partido. ¿Usted se ve a sí mismo como un conservador en lo político, como un liberal? ¿Cuál diría usted que es la filosofía política que lo define mejor? Depende de la perspectiva, pero yo soy un liberal demócrata. Y tenía ese punto de convergencia con Manuel Colón, que era un social demócrata. Y por eso nos entendíamos, porque teníamos áreas comunes. No puedo hacer aquí una apología mía, no es elegante. Pero, por ejemplo, mi función en el Ministerio de Educación fue eminentemente social. Creé el bachillerato por madurez, las cooperativas de educación media, ahora son más de 500. El programa PEMEP con los mejores institutos, con el proyecto más completo que podía haber y que no tuvo continuidad. Ese es el problema. Señora Aguirre, usted me decía antes de salir al aire que no tenía intenciones de reelegirse en la Corte de Constitucionalidad, que tiene una pila de libros por leer, películas por ver, que quiere disfrutar de su tiempo libre. Asumimos que este último reto que usted asume en su carrera profesional y política, esperaría que sea una culminación exitosa. ¿Cómo piensa usted salir bien librado de un gobierno en esta coyuntura, en esta situación? Porque, como les digo, yo escribí mis impresiones como político desde que de muy niño suspiraba por la política. Y lo voy describiendo en mi libro todos los estadios que tenía. Pero el último era el de la Corte de Constitucionalidad, que yo pensaba, ahí culminaba la carrera, y con algunas reflexiones sobre cómo siento la vocación por el constitucionalismo que es política. Y precisamente tenemos que ser muy coherentes y auténticos de reconocer cuál es nuestra gran afinidad. Hay compañeros míos de la poesía, de la música, de la literatura, de ciencias exactas. Pero a mí me ha fascinado siempre la ciencia política y el constitucionalismo es político. ¿Hay algún exvicepresidente, algún expresidente que usted vea con admiración en Guatemala? Sí. Va a ser una catástrofe, porque ha sido muy calumniado. Pero con él, Castillo Armas, era un hombre humanista, inteligente. Carlos Castillo Armas, dices tú. Yo le llevaba artículos para un periódico que publicábamos y él me los corregía. Era un hombre de una sensibilidad humana. Alejandro Maldonado, aquí estamos hablando de más de seis décadas de historia política en este país. Para un hombre que conoció y le proporcionó textos que fueron corregidos por él al señor Carlos Castillo Armas, en realidad hablamos de la mitad de la historia del siglo pasado en Guatemala. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. A las 8.45 que tenga usted, pues mucha suerte y un buen desempeño en su gestión. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias. Vamos de inmediato con Juan Carlos Sandoval, nuestro compañero, quien entra en contacto con los televidentes. Ellos se expresan por medio de las redes sociales y Juan Carlos nos dice qué piensan. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Pues hablamos de lo que se publica en las redes sociales. Nos dice José, pregúntenle por su pasado con respecto a Ríos Montes, por qué se abstuvo de firmar cuando la ley lo obligaba. Javier Hernández, el dominio político, pero pocas expectativas de aporte para resolver las demandas del pueblo. Gerson Sotomayor nos plantea que el vicepresidente mencione por qué tardaron tanto en enviar dictamen de la CC al Congreso. Nos plantean también que es entrado el señor vicepresidente. Yo no lo conocía, pero transmite cordura y mesura. Nos dicen también, recordemos que los medios con o sin interés de entes económicos son los únicos aliados del pueblo. Y también nos plantea, el vicepresidente está en Canal Antiguo y suena muy centrado. Y lo más importante es que no dice dicharachos corrientes. Es lo que plantean a través de las redes sociales. Al regresar hablamos de las expectativas luego de las marchas del 16M. Sea de nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antiguo.